Hey, coño de puta madre, vais a ver, yo voy a... El coño de la tuya. Yo, 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 agárrate, que nos vamos. A cortar, a mí no es cortar piezas. Que tú sepas que esto es un desfase. Y yo, esto se hace que sea de puta madre. Yo, para el roye. Para aquí, ¿no? Yo, yo, un desfase. Para, 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 corta, corta. A borte y un pateado. 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 Yo, mira... Mira, mira que la va esto, ¿no, tío? Mira, cójate. Mira como tiempo, ¿eh? Aquí está. Mira. El huevo de Madrela Primera la es justicia Esto es para ponerse aquí a temblar y en verdad no está encendido. La manzana la tengo aquí, vamos, se me ha subido. ¡Diapol! 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 ¡Mira, mira! Empezamos por el 1, Alejandro mira. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tiene que dar un off y después al stand, y después lo ponen 45. ¿Mira como siempre? ¡Mira, como siempre! ¡Aleandro te viste y me he muerto de miedo! ¡Mira! ¡Aleandro me he puesto caliente! ¡Mira, yo! ¡Súbete! ¡Androoo! ¡Ese es mi amor! ¡Mira, no, no! ¡Aleandro! Gracias.